Yo soy Fátima, yo soy de Chad, yo tengo dos hijas, yo tengo 30 años. ¿Por qué tuviste que salir de tu país? Yo cuando era pequeña, yo me casaba con una señora mayor de 56 años, me pegaba, me maltrataba mucho y me quitaba mi país. ¿Cuántos años tenías cuando te casaron con él? 16 años. Voy a la policía con ese señor, la policía me dice que tienes que ir con ese hombre, con mi marido. Yo no quiero. Hace dos semanas de prisión, me dice que tienes que fumar aquí para salir de ese prisión. Si no fumas, tú no salís de ese prisión, tú vas a fumar. Cuando tú salís de ese prisión, tú vas con tu marido. Yo dices, sí. Cuando yo salgo de ese prisión, yo salgo de mi país. ¿Por cuántos países pasaste durante todo ese tránsito? El país es Chac, Camerún, Camerún, Nigeria, 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 Marruecos, Marruecos, España. Entendí salir dos veces. La primera vez, la marina coge y se vuelve a Marruecos. La segunda vez, el salvamento me coge en España. Este bar es de plástico. Estábamos 52 personas en ese barco. ¿Tú sabías nadar? No, nunca. Cuando llego a la tierra de España, yo estoy muy contenta. Porque yo quiero vivir más tranquila. Porque estoy en muchos países. Yo en todo ese país tengo problemas. Tengo problemas. ¿Cómo ha sido empezar de cero esta nueva vida? Ahora yo vivo más tranquila porque yo no tengo miedo de unas cosas. Yo tengo dos hijos en mi país. Yo quiero traer mi hija de aquí. Aquí estoy estudiando Caciano, curso de Caciano para hablar, Caciano y luego hacer curso de, primero yo hacer curso camarero de bar y segundo hacer curso de camarero de piso. Yo me gusta hacer otro curso de personas mayores. Año que viene, yo quiero encontrar un buen trabajo. Si a ti te dicen mañana que te dan el asilo, ¿qué es eso? ¿Qué supone eso para ti? Si mañana me da el asilo, estaría contenta porque estaría segura. Gracias.